Imagínate que estás haciendo una investigación en la cual has realizado una encuesta y deseas obtener un análisis estadístico de tus datos. Si tu software de preferencia es Excel y este es tu caso, en esta serie de tutoriales aprenderás lo básico para comenzar a trabajar de manera eficiente. Siguiendo el ejemplo del tutorial anterior donde realizamos el cálculo del promedio sumando las frecuencias y dividiéndolas entre el número de encuestas, podemos hacer una mejora significativa haciendo uso de las fórmulas, una base importante en Excel. Para ello modificaremos la fórmula que creamos anteriormente para el promedio. La suma la reemplazaremos por la función de suma. Para ello primero la seleccionaremos. Después nos dirigimos hacia la pestaña de fórmulas, donde encontraremos bastantes apartados. Dado que la suma es una función matemática, iremos a matemáticas y trigonométricas. Ahí seleccionaremos la función suma de la lista. Como puedes observar hay muchas otras funciones. Para aprender a usarlas puedes dar clic como ahora. Se abrirá otra mini ventana, donde vendrá una explicación del uso de la función y podremos editar sus argumentos. Ya que seleccionamos las celdas hace un momento, Excel ha colocado como argumento a estas. Como ves, no afectó a nuestros datos y redujo el tamaño de la fórmula anterior. Además, que la ha vuelto más fácil de leer. Algo que es bastante importante. Ahora existe una forma de quitar la división entre 4 y dejar a Excel que haga el cálculo del promedio de una manera más fácil. Para ello borraremos toda la fórmula e iremos al apartado de funciones y posteriormente a más funciones. Ahí daremos clic en estadísticas, ya que el promedio es una función estadística y seleccionaremos promedio. Otra vez tendremos la mini ventana, con la explicación de la función, donde vemos que las celdas ya están agregadas. Procederemos a dar clic y veremos que no cambió el resultado, solo que ahora toda nuestra fórmula está contenida en una sola función, lo que lo hace mucho más fácil de leer y actualizar. Finalmente, solo habrá que arrastrar y actualizar todas las demás celdas. Como verás, la pestaña de fórmulas es intuitiva y dando clic en la función obtendrás una descripción de cómo usarla.